Hay momentos claves dentro de lo que es estar en el hogar. ¿Qué tan seguro es nuestro hogar? ¿Nuestros espacios en la casa? Nuestros niños pueden hacer cosas muy particulares. Es muy común uno encontrarse a Susana encima del árbol. Susana, bájate ya del árbol. O Susana, te acabaste de dar ese golpe contra esa puerta. Susana, suelta ya ese cuchillo, suelta ese cuchillo, por favor, ¿de dónde lo sacaste? Y así muchas cosas curiosas. Cuando no es el cuchillo, el árbol puede ser debajo del carro. Ay, por favor, Miguel, baja ya, sal de ese carro, salte de esas llantas, de esas ruedas. Con solo en un abrir y cerrar de ojos, Nuestros hijos pueden estar en el lugar menos indicado, con los objetos menos adecuados o en el suelo, ya, llorando por el accidente. Recordemos cuando nosotros nos accidentábamos en épocas de antaño y nuestras abuelitas o nuestras madres sacaban ese menjurje color oscuro llamado mertiolate que era mejor volverse a caer, que le aplicaran a uno esa solución. Pero daba solución, después le quitaba a uno el dolor. Para evitar todo esto, pues, el dicho es, más vale prevenir que curar. Así que, si no sabes qué hacer con la seguridad en casa o si no sabes qué hacer ante un accidente, pues, entonces, ¡estás en apuros! ¡Bienvenidos! Hoy en Apuros tendremos el tema sobre seguridad en el hogar. ¿Ya te censuraste que cada rincón, cada espacio de tu casa sea el adecuado para tus pequeños? ¿Y por qué no? También para uno, porque uno también puede sufrir una caída en el momento menos esperado. ¿Cómo adecuar en el hogar? Top 5 de las cosas imprescindibles que hay que tener a la mano, ¿Cómo, cuándo, dónde y a quién debemos acudir en caso de un accidente? Hoy estaremos hablando sobre este y este tema, estos tópicos y muchas cositas más para que ustedes puedan compartir con nosotros sus experiencias y puedan también resolver, así como yo, las inquietudes al respecto con nuestra invitada experta. Ya tenemos nuestras líneas telefónicas. Comenzaré diciéndoles la línea del telefonito, ese rojo de emergencia que uno contesta tan alegremente y es la 268-6030, para que ustedes se comuniquen con nosotros y ya saben, nos pueden compartir su experiencia, algún comentario frente al tema, hacerle una pregunta a nuestra invitada o simplemente dejarnos un saludito. Ahí está 268-6030. Y a lo largo de esta semana, hemos habilitado una línea de WhatsApp para crear una tribu, una tribu con la que queremos dejarles a ustedes nuestros recomendados, resumen del tema del día, compartirles tips, expertos, y que ustedes también nos retroalimenten a través de esta tribu. Y lo único que hay que hacer es agregar este número de WhatsApp, 304-598-968. Ahí está en pantalla para que ustedes simplemente nos agregue y nos manden por ahora solo mensajes. No atenderemos llamadas a través de esta línea, esto será solo para recibir mensajes, fotos, videos, y para crear esta tribu donde podemos interactuar y tener un mejor contacto. Así que aprovechen ya esta línea y espero que ustedes me puedan hacer compañía a través de la línea telefónica y del WhatsApp. Precisamente, hablando de este grupo de WhatsApp, hay unos padres que nos envían con mucho amor videos sobre sus hijos. Y este es el caso de una particular situación de Karim y su hijito Jeremías, donde vemos que nuestros hijos disfrutan con el más mínimo detalle. La cosa más sencilla que se nos ocurra puede desatar en ellos las más grandes carcajadas y sonrisas. Y si no me creen, veamos a Karim y a Jeremías. Ahora tú. La comida. La comida. La comida. La comida. ¡Gracias! ¡Gracias! como para desatar esas carcajadas en Jeremías. Y ahí vemos cómo nuestros pequeños disfrutan con las más sencillas cosas y esas risas se vuelven las más contagiosas. Y tenemos otro video para presentarles a ustedes. Esto es Telemedellín, aquí te ves. Y nos encanta que ustedes nos envíen los mejores momentos con sus hijos. Y precisamente tenemos un video que nos ha llegado donde la pequeña Sofía y el pequeño Miguel nos enseñan un poco sobre el coronavirus. Veamos qué tienen ellos para compartirnos. Las aventuras de Sofía y Miguel. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Sobre el coronavirus. Si saben que me llamo Javier Riga, les voy a contar todo sobre el coronavirus. De China viene el coronavirus. Nosotros tenemos que luchar con él. Luchar. Y los tenemos que lavar muy bien, hermanos. Cuando lleguemos, no importa que vayamos del carro, no importa. Los tenemos que lavar. Cogemos jabón, jabón, jabón. Un poquito porque no necesitamos exagerar. Porque se gaza y tenemos que comprar. Bueno, y con ese coronavirus, como ya les dije, no podemos salir, volver a entrar porque se cansan sus papás o sus abuelos. Listo, van a echarse una gotica. Se lavan, se lavan, por acá. Durante 30 segundos o... Totalmente, voy a dejar jabón o 20. Vamos a lavarnos. Y mira, Miquel, ya cuando queden las manos enjabonadas, ya tienes que jugar. Y más por el dedo gordito, no me acordaba. Amigos, y no se les olvide que los abrazos no se dan así. Abrazando así. No, se dan así. Los besos se dan así. No, 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 no. No, no, no. No, 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 Yo soy el abrazo que les enseñaron. ¡Y un beso! Esperen, esperen, esperen. Para ustedes. ¡Gracias! Y es por eso que ya, desde ya, tendremos la compañía de nuestra invitada experta, ella es Adriana Botero Montoya, médica pediatra, que nos va a orientar con respecto a este tema, del cual espero que ustedes también nos llamen y puedan resolver todas las dudas al respecto. Adriana, buenas tardes y bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mil gracias por invitarme al programa y que dicha pues con los televidentes poder aclarar dudas y hablar sobre este tema tan importante. Así es, Adriana, qué rico que podamos compartir y aquí tienes un papá con muchas dudas, con muchas preguntas y seguramente nuestros televidentes van a animarse a marcar la 268-6030 también para preguntarte algunas cositas. Adriana, empecemos entonces por algo. Yo quisiera saber cuál es el accidente más común que se presenta con los niños en el hogar. Bueno, hay una cosa, es que los accidentes tienen que ver como con la edad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niños menores de seis meses, la mayor accidentabilidad son sobre todo las caídas. Entonces, por ejemplo, cuando los papás lo están cambiando, se voltean y lo dejan un segundito y el bebé se puede caer. Bueno, hay una cosa que tenemos que me encantaría como un abrebocas y es que tenemos que entender que el niño a medida que va creciendo, ¿cierto? Sí. Va aprendiendo a desplazarse, va evolucionando, va aprendiendo a ver el mundo de maneras pues muy distintas. Entonces, la idea es como hacer un equilibrio entre protección y autonomía, porque la idea es como no decir no lo dejamos hacer nada, sino que es como obviamente vigilar en qué condiciones está nuestro hogar para ir ayudándole a él a que aprenda qué es peligroso, ¿cierto? Y ir ayudándolo a ese proceso como de crecimiento. Muy bien, tenemos que partir, Adriana, y me atrevería yo a decir una afirmación y es que puede que los cuidemos demasiado, pero un accidente puede llegar en el momento y en la situación menos esperada. O sea, se puede hablar un poco de prevención, pero ellos pueden ocurrir de todas maneras. Total, yo siempre a los pacientes les digo pues esos son heridas de guerra, o sea, la idea es que seamos cuidadosos, los acompañemos, intentemos prevenir, que ahora decimos pues como lo más importante de cómo prevenir, pero muchas veces siendo los mejores papás el accidente ocurre en un segundo. Entonces, yo siempre les digo mucho a mis papás es que uno vive como rezando en que se van a dar, ojalá que no sea muy duro, pero todos los bebés se van a terminar teniendo algún accidente. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos que los niños están expuestos en el hogar? ¿Cuáles son esos accidentes a los que ellos están expuestos? Yo quiero empezar, por ejemplo, en los niños de cero a seis meses y se puede ir inclusive hasta el año, existe un accidente muy temido por todos que se llama el síndrome de la muerte súbita, ¿cierto? Y aunque no se sabe exactamente por qué se mueren esos bebés, sí se han hecho muchos estudios de cómo intentar prevenirlo. Lo más común es en menor, aunque puede ser hasta el año, son niños menores de seis meses, siendo muy común entre los dos y los cuatro meses. ¿Y cómo podemos prevenir? Se ha visto que se asocia más en bebés que los ponen a dormir boca abajo. Entonces, es muy importante que los papás sepan que los bebés no deben ponerse a dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque se ha visto que puede obstruir como la vía aérea del bebé y así asociarse a esta muerte súbita. O sea, el colchón debe ser más bien durito, no un colchón muy blando, donde el bebé se pueda hundir y también poderle obstruir la vía aérea. No debe tener llenos de cojines, ni anteriormente que se le ponía como toda una protección a la cuna y ahora casi que se deja solita para evitar que el niño se ahogue. Entonces, esta es una parte muy importante de los cero a los seis meses, ¿cierto? Sí, y ellos son expertos, y perdona que te interrumpa, porque ellos son expertos en buscar esa almohadita, ese peluche, ese cojito para ponerle ahí lo boquito y quedarse ahí, ¿no? Claro, se quedan ahí y al parecer, como te digo, aunque no hay una causa del todo clara, al parecer es que se meten así, como tú estás diciendo, y empiezan como a respirar el mismo aire que exhalaron. Entonces, empiezan a respirar muy poquito oxígeno y más monóxido, y así no sabe qué se pasa, de que ese bebé no reaccione, pero ahí es donde suceden estos accidentes. Entonces, eso es una cosa muy importante para comenzar, para que los papás tengan eso muy presente. Muy bien, ¿eso con los pequeñitos? Con los pequeñitos. Con los pequeñitos también es muy importante las recomendaciones de las cunas, porque acá somos muy dados a mandar a hacer la cunita, y resulta que la cunita tiene que tener unas especificaciones, o sea, por ejemplo, entre barrote y barrote no debía haber una distancia mayor de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque es que no queremos que el bebé meta después la cabecita por ahí y tenga un accidente. Entonces, si van a mandar a hacer la cunita, vale la pena que busquen muy bien cómo se debe hacer la cuna. En internet salen muy bien las medidas, pero en general es que entre barrote y barrote no haya un espacio mayor de 6 centímetros. Y que el largo del barrote debe ser mínimo de 66 centímetros, de modo que cuando el bebé ya se para en la cunita, que es más o menos a los 9 meses, no le quede muy bajito para que no se vaya a caer. Entonces, esa es otra medida como muy importante y que a veces a la gente se le olvida. Muy bien, eso entonces vamos a empezar a abordar este tema de acuerdo a las edades, pero también de acuerdo a los sectores de nuestro hogar. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales muy corticos y vamos a continuar con el desarrollo de este interesante tema para que hablemos entonces también sobre remedios caseros, los lugares más peligrosos y qué debemos hacer, a dónde debemos acudir y qué podemos entonces tener en cuenta para que nuestro hogar sea muy seguro. Empiecen entonces a enviar sus mensajes a través de nuestro grupo de WhatsApp 304-598-9068 y estaremos entonces listos para leerlos. Ya regresamos entonces con En Apuros. Estás viendo En Apuros Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori Continuamos, continuamos, continuamos En Apuros Hoy hablando sobre seguridad en el hogar con nuestra invitada Adriana Botero Montoya que nos está dando consejos y enseñando sobre todo lo que debemos considerar para que nuestro hogar sea un hogar seguro. La línea está habilitada para que ustedes también aprovechen a nuestra invitada y le puedan realizar alguna consulta, alguna pregunta 268-6030 y aquí estaremos listos, prestos y dispuestos para atender sus llamadas y también sus mensajes a través de la línea WhatsApp 304-598-9068 O escríbanos en apuros arroa telemedellín.tv Adriana, para continuar entonces con nuestro tema vemos que de acuerdo a las edades son los accidentes y en cuanto a los pequeños pues ya veíamos fundamental no ponerlos a dormir boca abajo para evitar la muerte súbita y las barreras en los corrales, entonces con mínimo 6 centímetros de amplitud. Porque si no ellos, la curiosidad los va a llevar a meter la cabeza y si no se nos vuelven escapistas pues se nos van a quedar ahí engarzados y también pues que sea altica como para que no se vuelvan malabaristas y hagan alguna pirueta y terminen volando. Continuamos entonces con otra recomendación, ya de pronto más grandecitos, ¿qué recomendación o qué accidente pueden presentar? Entonces, de los cero a los seis meses esas dos y también estaría que es muy importante lo que hablamos de las caídas, ¿cierto? Sí. Las caídas sobre todo de superficies altas como cama, cambiador, de los niños ya más grandecitos, entonces de los seis meses en adelante donde ya se sientan, empiezan a gatear, se paran, es muy importante ya empezar a observar cómo tenemos la casa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si tenemos algunos muebles que tengan algunas puntas como que uno dice donde el niño se veía acá, mejor dicho, entonces esas puntas se podrían como cubrir con algún material como aboyonadito. Sobre todo el comedor. Sobre todo el comedor. El comedor es especialista en sacar chichones en niños. Chichones y ¿sabes cuál también? La mesa de centro de la sala, que también ellos ya están en esa edad que se paran y empiezan a caminar así como de ladito y entonces con las puntas de la mesa de centro también pueden pues pegarse sus buenos golpes, entonces todo lo que sea puntiagudo uno lo podría como forrar con algún material blandito o las personas que quieran venden como ya están hechos como según la punta, venden unas cositas como plásticas. Es muy importante también cubrir todos los enchufes porque ya son bebés gateadores, entonces van y le da por meter alguna cosita o meten la lengua porque ellos... ¡Ay, por Dios! Imagínate. Entonces, una corriente de eso. Un corrientazo en la lengua. Ay, no, yo creo que eso sería demasiado doloroso de ver cómo nuestros pequeños pueden quedarse ahí y recibir un montaje en esta zona estratégica. Puede llegar a ser algo muy grave, pues según la corriente que haya por ese enchufe, entonces hay que tener mucho cuidado y como ellos están en etapa oral y ya se desplazan, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con tener alguna velita prendida porque entonces se pueden quemar, con tener, por ejemplo, monedas porque ellos se van a meter la moneda a la boca, las pilas a la boca. Si tienen hermanos mayores que jueguen como con juegos de armar, como Lego, Estralandia o cualquier otro juego, el bebé pequeño se lo va a meter a la boca y ahí es donde se empiezan a atragantar y ese es otro tipo de accidente que puede ocurrir gravemente en esas edades. Lo otro es, por ejemplo, tener ojo, que no haya como algún mueble o sillón que dé contra una ventana porque él fácilmente hace escalerita para salir por la ventana, ¿cierto? Lo mismo en los balcones, vale la pena que la gente ponga las mallas de seguridad porque sobre todo, pues, o sea, si hay acceso fácil porque hacen también escalerita y tienden a mirar por el balcón, entonces hay que tener como mucho cuidado como con esas cosas. Adriana, ¿cómo puedo yo diagnosticar si mi casa es una casa segura para mis hijos? Bueno, la idea es que los papás, o sea, uno se da cuenta normalmente es, primero, que dejen uno que otro adorno para que el bebé en un futuro aprenda, porque los bebés aproximadamente a partir de los nueve meses entienden el no, entonces uno también debe dejar una que otra cosita que no sea peligrosa, pero de resto, lo que sean adornos, que si el bebé se lleva encima y son muy pesados o tengan alguna punta, es mejor quitar esos adornos, es mejor, por ejemplo, los baños, lo que decías ahorita antes de los comerciales, ¿cuáles son los dos lugares más riesgosos de la casa? Los baños y la cocina. Exactamente. Entonces, en la cocina lo ideal es que un bebé no entrara a la cocina, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado porque hay veces la mamá o el papá se está calentando algo y tiene al bebé en brazos y el bebé hace algún movimiento y nos toca frecuentemente ver niños quemados en ese tipo de cosas, o entran gateando y jalan al papá o a la mamá, la mamá voltea y tenía el sartén, el mango del sartén hacia fuerza y pum. Entonces, por eso, pues lo ideal es que si nos toca tener al bebé dentro de la cocina por X o Y motivo, como tenerlo en el corral o tenerlo en la sillita donde ellos comen, de modo que no pueda estar desplazándose por la cocina y de todos modos tener la cocina como segura. Entonces, todo lo que sean cuchillos y todo lo punto agudo, tenerlo en estanterías altas para que el bebé no tenga acceso en el cajón de abajo, ¿cierto? Todo lo que son líquidos como límpido o como algún veneno, pesticida, no debe estar tampoco nunca abajo porque también los bebés abren e intentan, hay veces, como vuelvo y repito, ellos son orales, intentan meterse todo a la boquita. La gente hay veces le cambia de frasco o resulta que la hermana le regaló un poquitico del veneno y resulta que lo tienen en el frasquí, pues en un coso de gaseosa y el bebé puede confundirse. Entonces, tener mucho cuidado porque es que eso es real, eso pasa. Llegan a los servicios de urgencias porque tomaron límpido y eso quema todo el trato digestivo y es una cosa de verdad muy, muy grave que se pudo haber tenido, ¿cierto? Se confunde uno, no lo van a hacer ellos. Una vez yo confundí la jarra de la sangre para la morcilla con un jugo de mora. Eso es desagradable. Aquí solo por dar un ejemplo y eso que están ahí cuadrados. Pues se equivoca uno ahora más nuestros pequeños y peor aún, si reembasamos. Pues en En Apuros hemos preparado una pequeña notica. Ya continuaremos con nuestra invitada haciéndole más preguntas y queremos presentarles a ustedes algo muy importante que debemos prestarle absoluta y completa atención y es el botiquín. Ya revisaron sus botiquines. Aquí está esta pequeña nota que hemos preparado para ustedes. Por más que tratemos de mantener los espacios seguros para ellos, los niños siempre serán niños y es inevitable que ocurran accidentes mientras se divierten y exploran el mundo. Por esto debes estar preparado con todo lo necesario para brindar atención a lo que pueda ocurrir. El botiquín en casa debe contener material de autoprotección. Se trata de productos que buscan evitar contagios y prevenir infecciones en las heridas. Guantes de látex, mascarillas de protección facial y toallitas de alcohol. Material para las curas de lesiones y accidentes donde ocurran heridas. Suero fisiológico o agua para limpiarlas y evitar que queden restos de suciedad que puedan producir infecciones. Antiséptico para desinfectar. Gazas para heridas y quemaduras. Curitas y esparadrapo. Tijeras de punta de roma y pinzas sin dientes para extraer objetos punzantes. Sin embargo, ten en cuenta que si ese objeto es demasiado grande, solo debe ser extraído por un especialista. Material en caso de traumatismo y otras complicaciones. Pañuelo triangular muy útil a la hora de improvisar un cabestrillo que ayude a inmovilizar la articulación. Termómetro digital. Líquidos rehidratantes. Y otros materiales como jeringas, inhaladores, cuchillas y una agenda de contactos para que la persona que lo atienda sepa a quién llamar en caso de una emergencia mayor. Recuerda no jugar al médico con tus hijos. Guarda la calma. Y si la situación requiere la atención de un profesional en salud, no dudes en trasladarlo a un centro médico. Muy bien, ahí teníamos entonces consejos prácticos con respecto al botiquín y algo muy importante y es no jugar a ser de médicos. Para eso nosotros tenemos a nuestra experta que nos puede orientar. Adriana, ¿qué consejo frente a los padres, frente a un accidente? Te hemos hablado un poco desde la prevención, pero no podemos mencionar todos los accidentes ni tampoco tener la solución en lo que nos queda de programa frente a todo esto. Pero dado el caso de un accidente, ¿qué es lo primero que como padres podemos hacer sin jugar a ser médicos? ¿Y qué, cómo, cuándo, dónde acudir y cómo debemos hacer en caso de accidentes? Bueno, mira, es muy importante según el tipo de accidente, ¿cierto? Entonces, pues si se tomó algo, como decía yo, un límpido, sí se tienen que ir corriendo para urgencias. ¿Inmediatamente? Pero, por ejemplo, inmediatamente, eso es sin pensarlo. O sea, o si se tomó cualquier veneno o tuvieron la duda, ahí sí se corre, como quien dice, los minutos son demasiado valiosos. Entonces, sería ir a la urgencia que les corresponde, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, son golpes, por ejemplo, es muy frecuente que a nosotros a veces nos llame algún papá porque se cayó el bebé. Se cayó de la cama. Se cayó de la cama. Se cayó de la cama. Y yo, que soy mamá y pediatra, se me cayeron de la cama. O sea, eso es una cosa que así uno quisiera prevenir. Sí. Le pasa a uno y a uno le duele, pues, el alma. Pero es muy importante como guardar un poquito la calma porque saber que el bebé siempre siente esa angustia enorme de sus papás, ¿cierto? Entonces, se cayó, obviamente el bebé va a llorar. Lo importante es observarlo. Si el bebé para de llorar, por ejemplo, le salió su chichón, pero el bebé para de llorar, no vomita, no presenta ningún otro síntoma, lo podrían observar, ¿cierto? O si el bebé se cayó y se raspó una rodillita, entonces es lavarle bien la rodillita y echarle algún antiséptico, que es un jabón o algún que previene la infección, uno hacérsela. Pero yo pienso que hay que hacerle mucho caso como al sentido común que, pues, gracias a Dios, tenemos los papás. Entonces, es mirar primero en qué condiciones siento al bebé. Si el bebé sigue llorando y sigue llorando, no lo piense más. Lléveselo mejor para urgencias. Si el bebé está tranquilo, uno no le nota nada, ve que, por ejemplo, se aporreó una extremidad, pero las nueve le jala uno, pues ya sería observación. Una cosa que me parece muy importante decir ahora con la ingestión de sustancias es que ahora, como estamos en cuarentena y estamos con todos los líquidos para prevenir el contagio por coronavirus, es tener en cuenta que el alcohol, el gel antibacterial, también son tóxicos. O sea, hay que tenerlos apartadísimos. Fuera del alcance de los niños porque ellos se lo toman y se están empezando a ver cada vez más intoxicaciones por este tipo en esta época de pandemia. Muy bien. Hay peligro frente a algunos niños que están más grandecitos que quieren involucrarse demasiado, demasiado en las labores del hogar, específicamente en todo esto del cuidado frente al coronavirus y quieren utilizar los aspersores, los aerosoles y muchas otras cosas como para involucrarse. Entonces, uno puede caer en el error quizá de, bueno, yo se lo doy, pero lo estoy supervisando o mejor, nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Y otra cosa que se está viendo, por ejemplo, frecuentemente es que, por ejemplo, la persona va a cocinar y se echa muy bien el gel antibacterial y luego prende el gas y si medio se quema. Por Dios. Hay lesiones, inclusive es que si se meten por internet la vez porque hacen ahí mismo, se queman ahí mismo los bracitos porque ahí mismo es inflamable. Entonces, mejor tener mucho cuidado y antes de cocinar es lavarse súper bien las manos pero con agua y jabón y mejor dejarle el antibacterial para, pues, por ejemplo, entramos de la casa y no lo echamos o si salimos a mercar tenerlo a la mano pero en casa ojalá agua y jabón. Muy bien. En caso de un sangrado por herida, ¿de cuántos centímetros puede ser la herida o cómo hace uno ahí como para poder atender? Bueno, ahí sí es, es muy difícil pues yo decirles los centímetros porque eso es... Pues yo aquí exagerando pues con la medida pues por así decirlo. Es que tanto sangre porque, por ejemplo, en los niños pequeños es muy frecuente el sangradito por fosas nasales. Se golpean y sangran o se meten el dedito a sacarse algún moquito y sangran. Entonces, desde que el sangrado no sea abundante, entonces, normalmente se le puede poner como hace la gente un poquito de papel para que estanque y si estanca pues no hay necesidad de correr con él, ¿cierto? Pero si es una herida y sangró, lo que uno debe hacer es lavarle bien la herida, ¿cierto? Con agua y cualquier como jabón antiséptico y si estanca pues no hay necesidad de irse para algún lado desde que no veamos pues algo que en realidad nos asuste, ¿cierto? Así es. Entonces es como ahí sería como individualizar cada caso según como lo noten los papás. Muy bien, Adriana, ya hablamos del caso de ingerir líquidos. Sí. Sea como sea el líquido puede tener muchas consecuencias, pero en el caso de la ingesta de una moneda, una tapa, algo que no obstruyó, no obstruyó, no hizo, no sé, la vía respiratoria no se detuvo en la garganta, sino que siguió y él sigue como normal uno quede ser acudir o esperar a que la naturaleza física haga lo suyo. Pues depende del tamaño, porque por ejemplo si son tamaños muy pequeñitos, desde que no sean cosas cortopunzantes, como por ejemplo, no sé si se me trago un alfiler, ¿cierto? Que puede pasar. O algo cortopunzante, porque si es cortopunzante sí debe acudir a urgencias. Si es por ejemplo algo chiquitico plástico, desde que el niño, por ejemplo, siga bien, uno está pendiente diciéndoles que revisen el popó. O sea, y normalmente sale el pedacito de lo plástico que se tragaron. Lo que hay que mirar es que no haya nada de dificultad respiratoria, porque si hay dificultad respiratoria, si hay que acudir, porque obviamente hay que hacer una broncoscopia y sacarle lo que se tragó. Pero si se lo tragó por el esófago como un alimento, normalmente va a salir en el popó. Entonces, uno les dice, diario, examinémosle ese popó y estemos pendientes para poder estar tranquilos de que no le va a pasar pues nada al bebé. Pero depende, vuelvo y repito, perdón, depende del tamaño. Entonces, sí vale la pena uno saber, porque si son cosas plásticas grandes, así el niño se vea bien, es mejor acudir a urgencias. Si son ya muy pequeñitas, uno sí podría como observar y estar revisándole el popó para poder mirar. Adriana, y en el caso de ingerir una batería, la pila del control remoto o la pilita del reloj que estamos arreglando y él cogió la pilita y se la tragó, ¿qué puede pasar ahí con la ingesta de una batería? No, ahí sí es gravísimo porque como las baterías se pueden oxidar, entonces con toda la cantidad del líquido digestivo se puede empeorar. Así uno diga, no, es que la pila le va a salir, pero como por el riesgo del óxido ya hay una intoxicación mayor, entonces si es una pila, si siempre, siempre deben ir a acudir al servicio de urgencias. Uy, sí, sí, sino que hace poco vimos de esas cosas que uno como padre siempre investiga, busca en internet y termina uno dándose cuenta de casos que terminan por asustarlo a uno por decir uno ¡ay, por Dios! Y si eso le pasó a ese pequeño, entonces nuestro pequeño, entonces uno termina viendo noticias al respecto que lo pueden impresionar y casos se han visto de niños que han probado las baterías. Quiero recordarles la línea telefónica con la que ustedes pueden participar en nuestro programa. Háganme compañía, peguen el telefonazo y charlemos un poquito y también salgamos de dudas con nuestra invitada. 268-6030 nuestra línea en apuros y nuestro grupo en WhatsApp 304-598-9068 para que usted nos envíe ahí sus mensajes y si quiere hacer parte de la tribu que estamos formando pues nos dicen ¡Hola! Quiero estar en la tribu mi nombre y mi apellido son estos y nosotros te agregaremos para ponerle retos. Yo les pondría a nuestra tribu en apuros como la vamos a llamar el reto de bueno mándenos un video ya diciéndonos el accidente que pasó que los puso en apuros en sus hogares y cómo lo resolvieron y así vamos entonces generando una comunidad y vamos compartiendo contenidos. Adriana quisiera entrar a una parte y es con respecto a esos remedios caseros frente a los accidentes entonces nuestro niño se dio el totazo en la frente y acudimos a la infalible por así decirlo como lo enseñaron la papa si es verdad si funciona la papa la papa si tiene ese poder de curarlo o realmente funcionaría cualquier otra cosa o cómo es ese tema con la papa no la realidad es que la papa pues se le ha creído mucho pero en realidad no lo que se debe hacer es ponerle hielo o sea algo frío vale la pena uno puede mantener en la nevera como quien dice pues venden como unos como cositas blanditas pero que se un gel frío que son como de un tamaño no muy grande cierto o si algo pues uno puede una bolsita no muy grande planita dejarla como con hielito porque vale la pena aplicarles hielo cierto esos golpes en la cabeza es hielo y lo que sí les puede servir es por ejemplo gel gel es a base de árnica o de a base de ecimia que se consiguen pues en cualquier farmacia y eso les puede ayudar a disminuir un hematoma porque un chichón en realidad es la acumulación de sangre y entonces ayudaría mucho y con respecto al azúcar o la panela que cuando hay una herida es que échele panela o en el peor de los casos café café en la herida y aplicar aceites y cosas raras no la verdad es que sus remedios caseros yo no los recomiendo porque antes nos llegan más complicados porque entonces a la herida le echaron azúcar y entonces llega infectado o llega peor o con la panela o con el café o a las quemaduras hay veces les echan crema de dientes en realidad ningún pues no hay como ningún estudio serio que demuestre que eso sirva y si hay muchos estudios que demuestran que en realidad complican más la situación entonces yo no se los recomiendo a los pacientes muy bien nosotros hemos preparado un top 5 pero esto ha sido algo algo muy personal muy curioso que armamos con nuestro equipo de los infaltables en el hogar nosotros los vamos a mencionar ya Adriana nos dirá oiga si no si si nos dará su aporte pero tomen nota porque consultando con algunos padres queremos presentarles las 5 cosas infaltables en el hogar la primera de ellas es la siguiente tomen pues nota puertas en escalas y cocinas sabemos que nuestros hijos son unos curiosos que sobre todo cuando estamos cocinando ellos quieren dárselas de chef y ver que está haciendo uno como lo está preparando entonces ahí como nos decía Adriana le jalan a uno la bata uno voltea uno se encarta entonces para evitar esos problemas pongamos la barandita en la cocina para que ellos no pasen cierto Adriana muy importante importantísimo así o si no quieren dárselas de bola de nieve y salir rodando por las escaleras entonces mejor la barandita infaltable en el hogar número 2 infaltable la número 2 serían chazos y tornillos como así que chazos y tornillos a la mano de los padres para evitar accidentes en el hogar pues claro hay unos muebles a veces que uno utiliza para decoración hay algunas mesas y cosas que uno tiene sobre la pared bibliotecas y demás donde los hijos quieren jugar al muro de escalar y eso se puede ir abajo no pasa eso mucho Adriana muchas consultas por respecto a eso muchísimo es la causa más frecuente de fracturas en niños menores que se caen de las bibliotecas imagínense entonces solución tener a la mano unos chazos y unos tornillos para hacer huequitos en la pared y puede que se nos vea un poco feo pero es mejor prevenir que curar así que con los chazos y los tornillos podemos poner el mueble a veces es necesario un ajuste con algunos alambres y demás pero con chazos y tornillos aseguramos ese mueble esa es la número 2 número 3 tenemos entonces jeringa una jeringa en casa es de mucha de mucha utilidad sobre todo cuando nuestros hijos tienen las fosas nasales muy tapadas muy tapadas muy tapadas entonces esto puede servir tanto para el lavado nasal como también para la lactancia cuando nuestros pequeños de pronto una de las técnicas de lactancia es el el de jeringa entonces le metemos el dedito y luego la jeringuita o también para administrarles la medicina Adriana ¿para qué otro uso podría ser la jeringa aparte de los ya mencionados que consideras tú como ya pediatra? está perfecto porque esa última parte muy importante que es darle bien la cantidad porque la gente a ratos pregunta mucho ¿le doy una cucharadita? no es bueno darle exactamente si se le mandó 5 centímetros cúbicos acuérdense los papás que mililitro es lo mismo que centímetro cúbico entonces cuando uno les dice 5 cc o 5 ml es lo mismo y es llevar hasta 5 la jeringa entonces es muy útil y también lo que dices de la lactancia es muy importante porque al principio cuando hay dificultad para la mamá alimentar al bebé se puede ayudar con jeringuita para no usar de entrada de tero y dañar como ese aprendizaje del niño hacia la lactancia lo de la obstrucción de las fosas perfecto uno utiliza la jeringa cuando están muy obstruidos si no utiliza los sueros fisiológicos que vienen pues en el spray para poderles ayudar el spray muy bien ahí está entonces el consejo para que ustedes siempre siempre tengan una jeringa en casa yo usaba las jeringas para jugar con mis primos tirarnos agüita para una batalla de agua entonces siempre es bueno tener una jeringa en la mano entonces vamos con la número 4 y ese es el termómetro infaltable no se nos puede olvidar esto es súper importantísimo y más en época de coronavirus donde frente a cualquier duda en la temperatura el termómetro es el que manda la última palabra a veces no sé Adriana si tú lo digo los padres creemos que tenemos ese termómetro en nuestra mano en la mano ya tiene no tiene fiebre tiene fiebre y mentiras que a uno le toma la temperatura y no no llega ni a los 37 así es o sea y para nosotros es muy importante el grado de fiebre porque a nosotros nos llaman o los llevan al consultorio y nos dicen es tardío de la fiebre ¿cuánto? no, no sé yo lo sentí muy caliente y la verdad es muy importante porque también los grados de fiebre le pueden decir a uno la gravedad de la enfermedad entonces es muy importante saber si tiene 38 si tiene 39 si llegó a 40 entonces si es infaltable en el botiquín muy bien y para terminar este top 5 de las cosas infaltables en el hogar nosotros hemos puesto algo muy particular e interesante y es lo siguiente una libreta de contactos la libreta de contactos ¿para qué? para que usted ahí primero tenga el número telefónico de su pediatra tenga el número telefónico de esos amigos de confianza tenga ahí todos los contactos que usted considere fundamentales muchas veces como padres podemos dejar a nuestros hijos bajo el cuidado de alguien y esa personita puede valerse de esa libretica de contactos para poder hacer las llamadas pertinentes oportunas y necesarias así que ¿qué tal Adriana? nuestro top 5 súper bueno la verdad es que le pegaron a todas es muy importante muy bien muy bien nos vamos a unos mensajes institucionales queremos presentarles una historia de vida esta historia de vida de Emanuel algo muy bonito que nos ha llegado a nuestro programa y que nos ha compartido su familia luego iremos a los mensajes institucionales y volvemos para cerrar nuestro tema de seguridad en el hogar yo soy Henry y yo soy Juliana nosotros nos conocimos en el año de 2001 tomamos la decisión de casarnos yo me empecé como a enfermar entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció súper extraño pues como la parte de mi enfermedad aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Grace entonces era un todo un montón de diagnósticos súper malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible mi salud también estaba deteriorada algunas cirugías relacionadas pues con mi parte reproductora entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil llevaba un año en tratamiento y no me podían controlar la parte pues endocrinológica tampoco psiquiátrica porque yo lloraba mucho estaba muy como muy mal estaba tomando pastillas psiquiátricas estaba tomando en el día más o menos unas 10 12 pastillas ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije amor vámonos para urgencias porque me siento muy mal llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche que resulta que nos dieron la noticia cuando era abuelo sí gracias a Dios que estábamos en embarazo fue la verdad algo sorprendente algo sorprendente fue algo que no lo creíamos pues era como un choque de emociones fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya voy súper feliz a contarle esto ya estamos en embarazo y lo primero que ella me dice no ustedes no pueden estar en embarazo ustedes tienen que suspender ese embarazo recuerda que aquí tenemos el servicio no fue un shock impresionante nosotros le respondimos inmediatamente le dijimos doctora nosotros hemos esperado durante muchos años hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él justamente llevamos en ese tiempo llevamos 14 años de casados 16 años de estar juntos entonces le dijimos no el sueño de toda nuestra vida para pararlo no creemos que si Dios lo dio Él va a sostenerlo yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban a cargo mío me pusieron fetólogos me pusieron de todo porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así y cuando decían no sabemos el niño no se está alimentando el niño va muy muy pequeño está muy pequeño muy delgado tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa entonces me aplicaron medicamentos me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene le está haciendo daño los medicamentos tiene taquicardia no viene bien entonces tenemos que de una hacer cesárea hagan lo que tengan que hacer pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien es un niño realmente que es un milagro nos vino a traer esa alegría esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso es un niño muy alegre es un niño muy feliz aquí está con nosotros y es la felicidad vamos a volar estás viendo en apuros para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer porque los niños son la esperanza del mundo José Martí aquí tenemos esta frase para reflexionar para meditar con respecto a todo lo que nos pueden enseñar nuestros hijos continuamos en apuros ustedes pueden escribirnos a nuestro correo en apuros arroba telemedellín punto tv y recomendarlos recomendarnos el tema que les gustaría que tratáramos en nuestro programa y también escríbanos déjenos un mensajito a nuestro grupo de whatsapp 304-598-9068 y si quiere ingresar a nuestra tribu nos dice métanos a la tribu para que compartamos experiencias Adriana quisiera meterme ya en lo personal tú nos mencionabas que tenías hijos cuéntanos cuántos hijos cómo son sus nombres bueno antes de lo personal quiero decir una cosa muy importante y es los medicamentos los medicamentos que utilicemos en la casa siempre los tengan muy guardaditos muy altos porque hay veces en la mesita de noche dejamos el medicamento que nos tenemos que tomar y es muy pues ocurre muy frecuentemente que los niños pequeños se toman ese medicamento del papá o la mamá entonces quería como asegurarme de decir eso y eso es un juguete para ellos el que como suena las pastillitas suenan o el tarrito y son de colores entonces muchas veces son rosadita o así entonces para ellos todos se lo meten a la boquita bueno yo te cuento que tengo dos hijos que la verdad son el motor de mi vida o sea es un sueño hecho realidad yo la verdad no me imaginaría mi vida sin mis hijos María tiene 16 años y Esteban tiene 14 y pues con mi esposo gracias a Dios pues estamos los cuatro en esta cuarentena nos ha ido pues muy bien y hemos disfrutado mucho también de estar en familia genial Adriana y un apuro algo que te haya pasado con María o con Esteban sea algo en el hogar o alguna curiosidad que te haya puesto como en apuros con ellos como que ay por Dios trágame tierra o que puedo hacer aquí pues con mi hijo que obviamente el sexo masculino es un poquito más inquieto lo habíamos dejado dormidito en la cama de mi suegra cuñado con almohadas con tabretes a los lados el más cuidado pues del mundo y de pronto sentimos golpe y era Esteban que es muy chiquitico él ha sido de una motricidad increíble y muy chiquitico se logró caer de la cama y obviamente pues nos puso en apuros porque pues la llorada el chichón el dolor del alma como te decía no fue fácil pero gracias a Dios con final feliz porque no le pasó nada grave aún con todos los cuidados y ellos nos pueden sorprender en el momento menos esperado Adriana ya para terminar el tiempo ya es corto en nuestro programa un consejo final algo que tú como madre como pediatra quieras aconsejarnos a los padres frente a este tema bueno frente a este tema yo pienso que es como tú decías al principio los accidentes ocurren pero sin embargo intentemos tener todas las precauciones entonces intentarlo de las barandas para que no se metan a los sitios de mayor accidentes y también yo pienso que es crearle la conciencia al niño porque los niños no ven los peligros entonces la idea es empezarle como a enseñar que si él o sea enseñarle mira esto no se puede tocar y de muchas repeticiones ellos van aprendiendo pero no es solo decirles no es empezar a que ellos aprendan a tener autonomía y nosotros a enseñarles detrás como esa autoprotección que como seres humanos debemos tener muy bien Adriana donde te podemos escribir encontrar y estar en contacto bueno miren mi teléfono es 310-538-9810 y mi consultorio es en la clínica Medellín del Poblado consultorio 702 ahora por obvias razones tenemos mucho más consulta virtual y los que vamos a ver a la clínica son sobre todo los bebés recién nacidos o las cosas que no podemos pues resolver de manera virtual pero pues con todo el gusto si alguna cosa estoy para ayudarlos muy bien Adriana muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir en apuros hasta una próxima oportunidad y a ustedes también muchísimas gracias por estar conectados con nuestra señal de Telemedellín aquí te ves y aprender hoy sobre todo algunas cositas es imposible que en una hora podamos abarcarlo todo y aprender sobre todas estas cosas con respecto a la seguridad de nuestro hogar pero más vale prevenir que curar y mucha observación con nuestros hijos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver